La Melaza, como se le conoce, muy conocido acá en esta región, pero fue el señor Héctor de los Gigantes del Cibao. También jugó muchísimos años en Grandes Ligas. Uno de los peloteros más carismáticos y más queridos que tiene la República Dominicana. Cogió para la Casa de los Famosos, ¿verdad? La edición número 4. Correcto. Pero cuéntame, Villas, ¿qué fue lo que pasó con José Reyes? Bueno, que ya le dieron para afuera, ya. Duró mucho ese hombre. Ahí en la Casa de los Famosos, el ex-basebolista José Reyes La Melaza, a tan solo una semana de la gran final, se convirtió en el último eliminado de la cuarta temporada de este reality show que se transmite por la cadena Telemundo en los Estados Unidos. Reyes se basa en la posibilidad de seguir compitiendo por alguno de los tres maletines que tenían como premio 200 mil, 100 mil y 50 mil dólares para los tres primeros lugares del reality. Vamos a ver algunas declaraciones de ya cuando se estaba realizando, ¿verdad? La última parte antes de la eliminación. Bien, señores, escuchaban ustedes parte de lo que se vivió en esta Casa de los Famosos. Aclararle una observación que nos hacía Jorge acá es que la melaza, porque todos se preguntarán ¿y qué busca José Reyes ahí? Lo hace con un son en fin de entretener, ¿verdad? De hobby. A él le gusta esa checha, le gusta la farándula, hace unos memes durísimos en redes sociales. Edwin Encarnación, David Ortiz, va a todos los golondos, esa gente están a volar con la melaza, porque eso es... De cansar en todos estos días. Sí, de cualquier cosita, un meme. Se preparen ahora, que vuelven de nuevo. Pero Villa, cuéntanos un ejemplo de talla, esto de la Casa de los Famosos, ¿de qué trata? Bueno, la Casa de los Famosos es un reality tipo Big Brother o otro tipo de reality donde pues varias personas famosas, en este caso, como la Casa de los Famosos, pues se encierran en una casa y depende de lo que hagan ellos, o sea, de cómo se lleven cada uno, porque imagínate, son 20 gente metiéndose en una casa aislado, señores de personalidad diferente, mentalidad diferente, no es fácil. Entonces la gente va a votar en función de lo que ellos hagan ahí y los que merezcan quedarse pues van a ser los más votados cada semana. Van a salir nominados, son dos, por ejemplo, y el más votado se queda y el menos votado se va. En este caso José Reyes duró muchísimo, hay que decirlo, duró mucho en la Casa de los Famosos. Los peloteros tuvieron paz, tuvieron tranquilidad porque este hombre en las redes sociales da mucha pila a los peloteros, sí, sí, con memes, con videos y de todo. Y entonces, pero nada, ya este hombre salió de la casa ya. Mira, cabe destacar que José Reyes, su imagen y su persona llegó a un público bien amplio. Sí, porque José Reyes es un atleta muy conocido a nivel del deporte, pero al nivel ya del entretenimiento, de esa gente novelera que no ven pelota, que no ven nada de eso, que se le importa quién es José Reyes, qué pasa en la Grande Liga, ven ese tipo de contenido y yo me salía muchos videos de mucha gente subiendo a José Reyes y ya lo conocieron por la melaza, por melaza. Vi mucha gente que se preguntaba, ¿pero quién es él? Mucha gente respondía, ¿y qué sabe? Respondía, ese tipo es fulano, ese tipo, porque como ustedes dicen, José Reyes es un tipo que su último contrato fue de 100 millones. Sí. Obvio, él no estaba ahí por el dinero, o sea, él siempre decía desde el principio que el dinero que él ganara y lo iba a donar a una fundación que salga a los peloteros, siempre trabaja con fundación y eso para ayudar a gente, pero que José Reyes no estaba por el dinero, sino por la exposición que iba a tener ahí a nivel ya de, a dónde llega esa cadena a donde está ese programa y él lo logró porque lo conoció mucha gente en ese ámbito ahora de la actuación, de la televisión y ese flow porque estaba con muchos actores y mucha gente rara. Claro. Desde ese ámbito y tuvo un público bien amplio porque mucha gente, mucha gente, cuando tú le muestras, por ejemplo, un pelotero como José Reyes, como él de una encarnación o como Manny Ramírez, hay gente que no lo conoce porque fueron gente que brillaron, pero en el área, en el área del deporte, es el salvo y te repito, hay gente que no está, no ve, no sé, no sabe nada de eso. Por ejemplo, en el mundo de las telenovelas que yo admito que no veo telenovelas, a Villa hay que sacarle su comida aparte. Villa conoce todos los tipos de telenovelas, cuáles son los ganales, lo sigue, le da like, he visto muchas fotos tuyas dándole. Yo no uso Instagram. Ari Medi, no me digas, me dicen que tú siempre ves tu novela. No, yo veía, no hay nadie que se despegue en el telenovela. Yo veía novelas, yo veía novelas, por ejemplo, la última novela que vi fue precisamente Abrazame Muy Fuerte, donde estaba Valdeo Río. Yo recuerdo eso fue, creo que en el 99, por ahí más o menos. Y yo recuerdo siempre esa canción, Abrazame Muy Fuerte, que es una de mis favoritas, y yo la veía, pero a Villa lo hemos visto, le hemos dado seguimiento, o sea que los actores suben muchas, muchas fotos semidesnudos, ¿verdad? Como con sexona, con toalla, y el primer live siempre es de Villalona. La última foto fue en las elecciones y ya, cuando en las elecciones, y ahora las elecciones, otra foto, y ya, después de milagros y van a, si llegan a otra foto mía, bueno, mira, esto de la Casa de los Famosos sería interesante, tal vez me invitan un día de esto, pues ya. Vamos a hacer una aquí, una pregunta, ¿en la Casa de los Famosos o a Plataná? ¿Uno se puede? la mesa es, sí, todo, todo. ¿Qué tú puedes hacer, qué? Levantarse a la hora que uno quiera. Sí. Yo quisiera ir para allá, me encantaba, me decía, me levanta a las dos de la tarde. Te levanta a las dos de la tarde. Te levanta a las dos de la tarde. A todos los días. Pero eso, eso te, si a el público no le gusta que a usted le levanta a las de la tarde, eso te puede restar. ¿Te resta? Sí, sí. No, porque ellos votan, depende de dónde usted comporte. No, pero que espérate, yo voy a levantar a las dos de la tarde, pero. Se acuerda a las tres de la mañana. Sí, que cuando yo le digo, vamos a ver la bachata ahora, vamos a ver la merengue, ¿sabes? Nos vamos a meter en son, porque usted sabe que nosotros los dominicanos tenemos a OCO, ¿verdad? Ah. Cuando yo le haga el paso de la perrabica, toda esa cosa. Una grasa, aporte a mi líder.